¡Las putas empanadillas! ¿Me he olvidado las empanadillas? Voy a tener que seguir yendo al... Por lo tanto, como tengo que... Total, que como tengo que ir al gimnasio... ¡Pero! 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 ¡Jajaja! 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 Hola, quería un ramo de margaritas, ¿puede ser? No, 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 que va, que va, son unas empanadillas Ay, me da un golpe en la cabeza, más o menos ¿Aquí? ¿Más cerca o más lejos? Puedes acercarte si quieres ¿Y se sigue leyendo el Feliz Navidad? Sí, derecha, 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 izquierda, un bolín, ahí, perfecto ¿Qué es eso? Una patata No, eso ¿Una patata? Eso Ah, un solo Literalmente, el único artefacto que tengo, que podría ser eléctrico, por suerte estaba apagado, mirad Mirad ¿Verdad? Supongo que tendrá que ver con... supongo que tendrá que ver más con... con gente que no... que no... que no ha... no le han transmitido ese espíritu navideño, supongo Que no pasó... que cuando estaba muy bien se complicó... que no teníamos tanto y ahora no... cupido tiró la flecha y la cagó... que le pasó... A partir de... 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 noviembre... en Zamora siempre... ¡Eh! ¿Qué tal Marta? ¿Qué tal? Vení tú A ver, bájalo un pelín más... pelinín... un poquito más arriba, que se lo haga un poquito de fondo... Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, quería hacer un vídeo... muy buenas, quería... vale, vamos a ver... Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en el día de hoy... no, eso no me gusta... Para mí la Navidad empieza hoy... con el sorteo de Navidad... y... no, y nada más... Es el primer día que nos daban las vac... es el día que nos daban las vacaciones de Navidad en el colegio... Huele un poquito, por favor... Un poquito más... ahí... Es cada día el chocolate de Milka... bueno, Milka, parece que estoy anunciando una marca... Que la idea de este vídeo... es enseñaros cómo es la Navidad en España... Y... y nada, espero que os guste mucho... Caminito de dejar a Claudia... que es la cámara que tenemos en el día de hoy... Saluda... Hola... No, hombre, haz así con la mano, mujer... Un poquito de simpatía... ahí estamos... Para que se vean mis uños... Para el que no lo sepa, por cierto, a mí me encanta la niebla en cualquier caso... Soy la típica persona... team frío extrema... Es decir, a mí me gusta el invierno... Me gustan los días... Que se hace de noche a las 6 de la tarde... Y me gusta la niebla... Lo que no me gusta... Es decir, un psicópata... Lo que no me gusta es ni la lluvia... Ni el viento... Pero la niebla me flipa... Es decir, hasta el psicópata... Ya estoy por aquí, chicos... Clau, no haga ruido, por favor... Un segundito... Joder... Es un segundito... Literal... Nada... Jodimos... Cago en Dios... Claudia, por Dios... Para... Un puto minuto... Un minuto... Hostia, vaya puto actor de método, eh... Meta... Que se va mal o la primera vez... El corto de té titula y la segunda vez esICULTÍ деревa... Muy viento muy fuerte... No puedo menos del ser el corto con él así... Pues nunca selección agarrada لو... Lo que me gusta yo... El corto de típico es acute... un bombero tu dale para atras un pato mas un pato mas derecha que eso es la derecha pero no era mio chicos os caeis el destrozo de ayer es real os caeis ademas bueno deciros que hoy es día 13 de enero como podéis ver hoy es día 13 de enero hoy es día 13 de enero deciros también que hoy es día 13 de enero y que... que día es hoy es 13 de enero hoy es 13 de enero en realidad que haces mierda es ridículo que no me estas dejando a comerlo que solo quiero hacer el giro claudia soy literalmente el puto alpachillito callao joder joder si si quieres salir puedes saludar yo no con estos perros no que lo que este mal no lo pongas que no esta nada mal se nota que es una habitacion de persona que ya no vive aqui tu ponlo ponlo yo creo que es mi talla hombre que si que si que si bueno te quitamos la etiqueta para que no digan que vas de etiqueta eso si eso si uy que chulo no estoy muy cerca no mas un poco esta de aquí madre mía hijo mio me he hecho este make up que guapo esta en verdad a lo que vamos a hacer y despues a cenar con nuestras familias si hoy es sábado dia de reyes eh reyes magos me refiero no de reyes de bondor vaya chiste de mierda estoy enfermo no me lo tenais en cuenta uno 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 pero uno uno ¡Vamos!